Bienvenidos nuevamente al cortijo, después de 14 años hemos regresado a Barranco, a Montelos Rosas 121, con el señor Trujillo, nuestro metre, que fundó el cortijo en el año 1957. Hemos regresado al distrito que vio nacer al cortijo en el año 57, anteriormente estaba en República de Panamá, en la zona del cortijo, que todo el mundo lo conoce, que hay un grifo, hay una botica, hay un paradero, hay un plaza vea, hay todo. Seguimos en Barranco, ahora estamos en Montelos Rosas 121, al costado del Museo de Osma, entre las 4 y las 5 de la calle Pedro de Osma. Recordar un poco que el cortijo fue el lugar donde venían los presidentes, ¿no? Venían todos, venían presidentes, políticos, es parte de la historia, creo, de todos los limeños. Cuando comienza el cortijo en el 57, estaba en los extramuros de la ciudad, al final de la República de Panamá, donde todos eran chacras. Y de pronto la ciudad creció y invadió y copó todo ese espacio. Bueno, y ahora hemos regresado después de 14 años. Ahora, esta es una nueva generación de las personas que inauguraron, pero con el mismo sabor y la misma sazón. Tenemos, los recibimos con el mismo cariño y tradición de siempre. Empezamos con el apio y el rabanito, con el pico sabor. Creo que es uno de los mejores pico sabor de Lima que todavía los prepara el señor Garibay. El señor Garibay, también desde el año 57, es el barman del cortijo. Tenemos nuestro chimichurri clásico, nuestros chorizos y morcillas con las recetas de siempre. Nuestros pollos con la misma sazón. Por ahora los estamos haciendo al cilindro y de ahí vamos a también hacerlos a la brasa. Esperamos en algún momento poder hacer el delivery. Y tenemos una variedad de carnes, de cortes americanos, sensacionales. Bueno, el nombre ya era bien ganado, ya tenía su prestigio. Pero ahora han salido muchas competencias, lógicamente. ¿Cuál es la estrategia de jalar al público que lo recuerda y un público nuevo? Bueno, hay que felicitarle a la competencia. La verdad es que es meritoria. La competencia que ha salido en los últimos años tiene un mérito sensacional. Empezando por el hornero. El hornero es un ejemplo a seguir para todos. Empezó chiquito y mira lo que ha logrado. Y todos los que están en el rubro de este sector gastronómico que son las carnes. Tenemos al charrúa, tenemos la carreta que es un clásico. Y creo que nosotros, la tranquera de toda la vida, el rincón gaucho. Yo creo que, mira, lo bueno es que el mercado ha crecido. Pues no, la cosa estaría más complicada. Pero creo que hay mercado para todos. Y nosotros estamos muy contentos. Hemos empezado con un buen pie, la gente viene con muchos recuerdos, nos cuentan historias. Somos parte de la historia de muchas personas, de muchas familias, todo lo que ha significado. Los jóvenes que iban a los juegos, los grandes que iban al bar, los domingos que todo el mundo iba a comprar sus pollos para llevar. No había el delivery, que ahora era todo to go. Como se dice, tenías que hacer tu cola y llevarte tus pollos en tu cajita verde con blanco. De cartón todavía. De cartón, claro. Y bueno, queremos regresar con la misma cajita, ¿no? Pronto. Yo recuerdo mucho eso, ¿no? Ahora, en este nuevo lugar, ¿qué tiempo están ya? Estamos de noviembre. Estamos, esta es una de las casas de la fundación de Osma. Tenemos la parte cultural también ahora del cortijo, que tenemos un, hay un túnel que nos conecta con el museo. Entonces, las familias cuando vengan, cualquier día o fin de semana, que quieran no solamente pasar el almuerzo con sus seres queridos, sino pueden ir a hacer un paseo, pueden acceder al museo de Osma, a la alegría, a ver toda la parte, la colección de platería virreinal. Y además, tenemos también el mate que está al costado, que ahora tiene una exhibición, una fotografía de varios destinos sensacionales. Para terminar, recordemos los platos especiales que tiene el cortijo. Nuestros chorizos, las mollejas, nuestros anticuchos, bueno, nuestro pollo, que es sensacional. En carnes, tenemos nuestro baby beef de toda la vida, que fue un, el nombre, en verdad, es un, es un, es un nombre que lo acuñó don Eduardo Muelle Maturana, que es el bife ancho, pero tenía, él venía de tal tamaño, eran más de 600 gramos que le pusieron el baby beef. Y ahora, bueno, ahora se llama el big baby, ahora tenemos el baby beef, tenemos el junior, tenemos un asado de tira, tenemos un t-bone, un corazón de lomo, la verdad que los cortes son innumerables. Y también, para los que no son tan carnívoros, también va cambiando un poco las, las costumbres. Tenemos un salmón muy bueno, este, un par de platos de pastas también para, para los que no son carnívoros. Y vamos bien. Por favor, los esperamos, bienvenidos todos al cortijo. Estamos acá todos los días a la hora de almuerzo y en las noches de martes a sábado, en Montelo Rosas, 121 Barranco. Muchas gracias.